Gracias. 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 Just a couple of reminders. Certificaciones de facultades ¿Estas en lo que hay? ¿En lo que hay no hay? No, no. Haga, no, no, ¿por lo que hay no? No, eso es todo. ¿Para lo que hay en YouTube web? Trabajando un web y en YouTube. ¿En el web de la web? No te da igual que la web en Facebook para todos los movimientos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.